El que murió por la vida dejó profunda enseñanza Con semillas de sembranza para su tierra sufrida Los corazones no olvidan a quien fuera consecuente Contra su canto valiente no pudieron los fusiles Y en las guitarras de Chile Víctor Jara está presente La presentas por los cerros De la azulea en el cielo De la mirada en el vuelo Y lo comita en silencio Nunca se quemó del río Nunca se quemó del sueño El pobre siente su paso Y lo siguen como ciego Porrele, 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 porrela Por aquí, por aquí, por allá Porrele, porrele, porrela Podele, que te van a matar Porrele, porrele, porrela Porrele, que te van a matar Porrele, porrela Su cabeza es remata Por cuerpos con cara de oro Como lo ha crucificado La furia del poderoso Dijo que la rebeldía Lo sigue en frente más frente Porque regala su vida Y ellos le quieren la roberte Correre, correle, correla Por aquí, por aquí, por allá Correre, correle, correla Correre, que te van a matar Correre, correle, correla Correre, que te van a matar Correre, correle, correla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!